La palabra de deportación masiva es racista, es peligroso a la comunidad inmigrante, no es peligroso a la comunidad inmigrante, debería ser peligroso a la comunidad inmigrante. A Holmen se le preguntó puntualmente si había una manera de implementar el plan de deportaciones masivas sin separar a familias, y él dijo que en efecto sí había una manera de deportar a la familia entera. Y es que no podemos olvidar que él formó parte ya de la primera administración de Donald Trump como director interino de ICE, y él ahora está diciendo que ICE estaría preparado para implementar ese plan de una manera humana, y que para nada estarían utilizando a la Fuerza Armada para vaciar los barrios y deportar a todas las personas que ahí vivan, ni mucho menos implementar la construcción de campos de concentración. Estamos hablando de Tom Holman, a quien seleccionó Donald Trump para ser su director de ICE, ya una figura conocida, como dice el periodista y colega Edwin Pity de la cadena Univision, que estamos colocando esos cortes aquí para que ustedes vean cómo empezamos ya a hablar de inmigración de una manera diferente, ahora bajo la próxima administración de Donald Trump, la segunda, ahora aquí en los Estados Unidos. Estaremos hablando de cómo impactará, a quienes piensan ahora buscar cuáles serán los focos para estas deportaciones masivas que ha estado prometiendo Donald Trump en su campaña completa desde que inició su campaña electoral en el 2022. Estaremos hablando también de no solamente a quienes va a impactar, sino qué otras cosas también quiere implementar Donald Trump en esta segunda administración en términos de inmigración. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, seguirme en las redes como Rafael Bello TV. Te invito a que me sigas en Instagram, TikTok, también en página oficial de Facebook, pero sobre todo dale me gusta al video, comenta y suscríbete en este canal que ya vamos rumbo a los 70 mil suscriptores y contamos contigo para poder llegar juntos. Ahora bien, les voy a compartir en pantalla. Decía Edwin Pity sobre la implementación de Hogan, que no va a utilizar esas cárceles, esos centros de campos de concentración. Bueno, pues resulta bien el caso de que Hogan primero es uno de los que ha sido arquitectos del proyecto 2025. Después de salir de la administración, Trump se unió a Heritage Foundation para escribir el proyecto 2025. Y también el efecto de Trump en los mercados, también en las alzas de las prisiones privadas y el Bitcoin. O sea, las prisiones privadas saben muy bien que Trump va a tratar de implementar justamente esas medidas para apresar, para detener allí los inmigrantes indocumentados y los que detengan bajo su administración para ser deportados, como ya lo hizo en el 2016. Y lo hizo deteniendo a niños en jaulas y separando las familias. Y Hogan fue el arquitecto también de ese tipo de medidas durante la administración 2016, hasta que él salió de la administración y se fue a Heritage Foundation. Ahora bien, ¿cómo sería todo esto y cuáles serían las personas que dice la administración que van a ser el principal blanco de deportaciones? Escuchen esto. He has said that he will start with migrants who have committed criminal convictions and who have committed crimes here, and also national security threats. But we spoke to former ICE official Tom Homan, who was very likely to join a second Trump administration. And he told us and told 60 Minutes for that project that this operation will move beyond criminals and national security threats. He said that he will also target migrants who are not criminals, but who are otherwise in the U.S. illegally. And that would be a seismic shift in policy, because under current Biden administration policy, immigration and customs enforcement ICE is largely only focused on arresting and deporting serious criminals and national security threats, not grandmas, families, and other populations who are in the country illegally, but have otherwise been law-abiding immigrants in the U.S. O sea, están buscando, están incluyendo a personas que no han violado ninguna ley, que incluso, pues, con una parada de tráfico, si llega a ser apresado o apresada esa persona y ICE tiene la información y sucede en un estado, en una ciudad que no es santuario, entonces ya automáticamente estaría dentro del foco o dentro del proceso de deportación, porque ICE se encargaría de ello. Pero no solamente estamos hablando de personas que estén aquí ilegalmente en los Estados Unidos, como lo hace notar la administración futura ahora próxima de Donald Trump, sino hasta aquellos que están aquí legalmente, aquellos que tienen estatus migratorio a través del CBP-1 o del parol humanitario, del parol in place, y de la entrada a parol humanitario también, y algunos de protección temporal en donde más de un millón de personas estarían bajo ese programa de la administración Biden que le dio estatus legal y migratorio a estas personas, ¿qué va a hacer Donald Trump? Pues removerlos y deportarlos también. Hay muchas personas, más de un millón de personas han llegado a este país de manera legal a través de esos programas. ¿Qué va a pasar para toda esa gente de Cuba, de Haití, Nicaragua, Venezuela? Bueno, primero que todo, ya eso es claro, ellos van a eliminar estos dos programas, parol humanitario y CBP-1, las personas que llegaron a través del programa, y tienen un camino a la residencia, tienen un proceso, ya se dijo que esas personas obviamente no van a ser los primeros que van a deportar. Ahora, si te quedas de fuera de estatus, te pueden poner un proceso de deportación. O sea, no estarían en la prioridad, pero va a eliminar los programas, entonces automáticamente los colocan dentro de los que van a perder ese estatus, incluyendo, por ejemplo, a los haitianos que decía Donald Trump que se comían los gatos, los gansos, los perros, que él mismo ha dicho que son ilegales, aunque sí están legalmente. Lo digo de nuevo para que se entienda, de manera legal en Estados Unidos, esas comunidades que han recibido esa protección temporal, ese estatus de protección temporal en Estados Unidos. También esos, según él, se van. Pero no solamente se queda ahí, ya les hice en estos días un video sobre el deseo que ha tenido Donald Trump desde que ha sido presidente del país, o desde antes, cuando hacía campaña, antes del 2016, de que se le quiten los derechos de ciudadano, la enmienda 14 de los Estados Unidos, a los niños que nazcan aquí, si sus padres, o alguno de sus dos padres, no tiene documentos. Es francamente ridículo, dice él. En ese momento, presidente Trump, que ahora es presidente de Donald Trump, porque va a regresar a la Casa Blanca a partir de enero del 2025. Entonces, ahora va a intentar de nuevo. Ahora se habla de, en lugar de llevarlo al Congreso, porque necesita dos terceras partes del Congreso, una supermayoría para poder hacer una modificación a la Constitución, porque es un derecho constitucional. La enmienda 14 le da el derecho por haber nacido en los Estados Unidos. O sea, cualquier persona, cualquier individuo que nazca acá, tiene el derecho de ser norteamericano por nacimiento, porque aquí no es Yusanguinis. Aquí es Yusanguinis y también por el lugar en el que nacieron, si nacen en los 50 estados de los Estados Unidos. Ahora, la estrategia va a ser diferente, y con una Corte Suprema que ha mostrado ser conservadora y trompista, por decirlo así, porque han favorecido bastante las políticas de Donald Trump, esta es la estrategia que quiere utilizar la nueva administración, que va a ser inaugurada el próximo 20 de enero del 2025. Esto se basa en una declaración que él dio en mayo 30 del 2023, donde dijo que en su primer día él iba a firmar una orden ejecutiva donde le quitaba el derecho a la ciudadanía de los hijos de los inmigrantes. Ahora bien, esto es un cambio, esto es una estrategia diferente, porque se había hablado de una enmienda a la Constitución que requiere dos tercios del Congreso y tres cuartos de los Estados. Eso es muy difícil de lograr. Ahora, con una orden ejecutiva, ¿qué hago? Hago que los estados me demanden, me impugnen en una demanda federal, eso va a escalar, va a llegar a la Suprema Corte, para que la Suprema Corte sea la que interprete cómo es la 14 enmienda de la Constitución, si es verdad que merece la ciudadanía o no. ¡Ja! ¡Ah! ¿Conocen esa estrategia? Bueno, esa estrategia fue la utilizada para eliminar Roe vs. Wade, en donde la Corte Suprema no tuvo que llegar al Congreso de los Estados Unidos. De hecho, no ha podido llegar un proyecto de ley al Congreso y luego al Senado que le devuelva los derechos de reproducción, los derechos, el derecho a su cuerpo, a la mujer, a nivel federal. No ha podido llegar al piso de la Cámara Legislativa o del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Sin embargo, el Poder Judicial sí tomó esa decisión en la Corte Suprema de Justicia. Y eso estaría buscando Donald Trump con esa orden ejecutiva que sea demandada y empiece... No sé si ustedes saben, y yo lo he dicho aquí en varios videos, una de las cosas que Donald Trump se ocupó en su primer mandato fue el de nombrar, el de colocar sugerencias a muchísimos jueces en las Cortes de Apelación. Y en las Cortes de Apelación es donde hay más poder, a veces en el Poder Judicial. Porque cuando usted apela, si en la Corte de Apelación no le dan el veredicto, bueno, no siempre usted puede llegar ya a la Corte Suprema, porque también primero cuesta muchísimo dinero seguir apelando y apelando y apelando. Y si una Corte de Apelación le tumba el caso, bueno, ya, usted apeló y ahí quedó. Usted puede tratar de apelar, entonces, a nivel federal, si es el caso de que sea una Corte Estatal, por ejemplo. No conozco bien, así como un abogado, el proceso, pero las Cortes de Apelaciones son importantísimas. Entonces, ¿qué va a suceder? Al Donald Trump le van a poner a su administración demandas en las Cortes. Y bueno, eso él va a buscar la manera de llevarlo hasta la Corte Suprema. Para que la Corte Suprema, en lugar de hacer una enmienda constitucional, entonces falle en base a esa interpretación de la ley y diga, bueno, pues lo que está presentando la administración puede tener sentido o no. No hay ninguna seguridad de que vayan a fallar a favor de él, pero es una excelente estrategia dentro de sus prioridades o de su visión para intentar buscar ese apoyo positivo a eliminar ese derecho constitucional. Esa es por verse, porque eso va a suceder bien tempranito, si no el primer día, en los primeros 30 días o menos, en la primera semana de la administración Trump, va a intentar buscar esas cosas y por eso él mismo dijo que va a ser un dictador en el día uno. No más allá del día uno, solamente en el día uno, porque posiblemente ya tiene preredactadas esas órdenes ejecutivas que quiere colocar desde el día uno, que van a ser decenas de órdenes ejecutivas, apunten la fecha, para intentar overwhelm, sobresaturar el poder legislativo y judicial, o más bien el judicial sobre todo, de esas órdenes ejecutivas y de empezar a provocar que sean demandadas. Algunas se ejecutarán, otras van a ser demandadas y otras podrían llegar a un punto tal de que cambien las cosas y muchos derechos de personas aquí en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué opinas tú de todo esto? Por favor, déjame saber en la barra de comentarios, dale me gusta al video, compártelo con los demás y por qué estamos tratando este tema tantas veces, porque es importante que estemos enterados de lo que pasa en este país y de lo que va a pasar, sobre todo de los derechos de los inmigrantes que están aquí haciendo las cosas bien. Hay muchos inmigrantes, hay muchos inmigrantes que no lo están haciendo bien. Fíjense, millones entraron durante la administración Biden, pero también millones salieron, mucho más que Donald Trump, tanto en entrada, pero también en salida. Estas son las deportaciones, las expulsiones de aquellos inmigrantes que entraron de manera irregular durante la administración de Trump, que es mucho más baja, y también durante la administración de Biden. Y hay que destacar que muchos de ellos estuvieron entrando también porque vienen de Venezuela, que subieron, ese número subió exponencialmente, porque vienen de Colombia, sobre todo cuando después de la victoria de Gustavo Petro y quienes no quisieron seguir en Colombia después de la victoria de Petro. También del Perú están viniendo en cantidades nunca antes vistas. De China vinieron en cantidades nunca antes vistas durante esta administración. De Ecuador, con, ya sabemos, la inestabilidad social y de seguridad que ha habido en Ecuador en estos últimos años. Entonces, no justificando el incremento, sino dándoles información para entender el contexto de por qué tantas personas, sobre todo de Latinoamérica, de Senegal, de África, están viniendo durante esta administración porque han incluido más programas para filtrar, para poder hacer esto que estoy mostrando en pantalla, para poder permitir la entrada, pero también expulsar a aquellos que no aplican. Entonces, al final, veremos qué sucede con ellos, con los que han tenido el estatus legal como aquellos también que se han quedado sin estatus de manera ilegal en los Estados Unidos. Te invito otra vez a que me dejes tu opinión en los comentarios, dale me gusta, compártelo con los demás, suscríbete, que ya somos casi 70 mil. Vamos rumbo a los 100 mil de aquí a la inauguración del presidente Trump porque queremos ser una voz que siga creciendo, consolidándose para eso, para buscar la accountability, esa responsabilidad en este gobierno que es democrático, pero por ende también tiene que comportarse como tal. Gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.